Terminé mi titulación y me siento feliz de haber logrado una meta más en mi vida profesional. La construcción de nuestra casa ha terminado. Con esto mejora la calidad de vida de mi familia. Estoy cumpliendo con mi deber como médico. Llegué a la meta y cumplí. Tú también cumple. Y después de votar, sube tu foto con el hashtag, que bien se siente cumplir. Este primero de julio, acudamos a votar. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Oaxaca, elecciones 2018. Que bien se siente cumplir.